Un día de estos tendré que abrazarte más fuerte No vaya a ser que te demuees Igual que la pena en un bar Un día de estos tendremos que vernos a oscuras La tía y no conoce otra forma Para ir destruyendo las dudas Yo sé que solo es miedo, fantasmas de la infancia Tú intentas alojar tu corazón por la ventana Luchar contra el deseo en plena madrugada Es como esperar que Dios conteste una llamada Tú bien me la regalas El alma continúa es deseada Si quieres yo te cuento las cosas que te pasan Vuelvo a besar amor dejando la cabeza Comprobarás que todas las cosas que no tenemos Después son esas mismas cosas que te harás de menos Quiero ponerte lento mirándote a la cara Dejé tu cuerpo a traerle con las luces apagadas Quiero que entiendas esto si ya no entiendes nada Amar es la palabra que te suelta y no te ama Un día de estos ¡Olé! Tendrás que ir bajando la guardia Las cosas que otros te hicieron Son cosas que ya no te pasan No sabes si en el viento me ha de mover tu falda Si van paso al frente con cincuenta hacia tu espalda Te digo solo es miedo Fantasmas de la infancia Amantes que vivieron Pero no buscaban nada Tú bien me la regalas El alma continúa es deseada Si quieres yo te cuento las cosas que te pasan Cuando abres amor dejando la cabeza echada Comprobarás que todas las cosas que no tenemos Después son esas mismas cosas que te harás de menos Quiero ponerte lento mirándote a la cara Ver tu cuerpo a traerle con las luces apagadas Quiero que entiendas esto Si ya no entiendes nada Amor es la palabra que resuelve el cruz y la mano ¡Oh! 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 Increíble que era este padre ¡Oh! 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 Gracias.